hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre pues mirad estoy súper contento de lo que estoy viendo desde yo estoy disfrutando mucho de mi aviario muchísimo no mucho mirad tantos comiendo veo el aviario increíble la verdad y podría voy a poner un vídeo muy 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 fácil de explicar y muy difícil de comprender decir tenéis que disfrutar de verdad disfruta de los canarios de disfrutar porque si no disfrutamos mira mira por ejemplo hace más y mirad está comiendo lo veo no están comiendo y los machos lo ven que estáis lo bueno disfrutando comiendo yo lo veo disfrutar lo veis que tanto mira mira como la pareja mira están dando los piquitos que yo disfruto mucho así con lo que estoy viendo la verdad estoy disfrutando mucho del aviario esto tiene selección 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 siempre la dicho en muchos vídeos señores ustedes pueden coger selección ese pijazo de de pájaros y puede ser selección que coman que sean duros y que anillen por ejemplo yo por ejemplo soy de la opinión de que hay que ser un estricto con los pájaros es decir vamos a ver tú quieres los los paros como mascotas o los quiere como como de están como animal deportivo es decir hay que ser un poquito exigente con nosotros mismos poner una palabra que me pueden banear de eso un poquito es estricto yo soy estricto con los paros la verdad mira por ejemplo un ejemplo que voy a poner son todos los huevos que me han puesto lo veo no por ejemplo voy a poner ejemplo de hay que ser estricto en el aviario si tú quieres tener un aviario deportivo siempre lo ha dicho lo vuelvo a decir para que la gente me vea tú puedes coger un paro que sea bueno que salgan bueno pero a la misma vez que sean buen padre buen criado y fuerte que el problema que estamos teniendo estamos teniendo los paros como si fueran mascotas ya algunos quizá cada ropa para canarios también se lo compraría es decir señores vamos a ver que no pasa nada que si alguno es decir que aquí estamos para salvar los paros hasta aquí llegamos pero los paros no que estamos para salvarlo para que estén bien pero una cosa que estén bien otra ella darle de comer bus ya estamos quitándole como digo yo el instinto anima nuestra ave yo veo bien que se embucha uno que se quede tragos porque han nacido más tarde vale 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 yo estoy de la opinión de ustedes la verdad yo no yo lo vuelvo a decir yo sé lo que va a pasar que ellos van a hacer una mía y el que sea más débil se va a morir lo prefiero prefiero que se muera la verdad y me putearé y pero os digo la verdad porque después yo quiero disfrutar mi ave porque yo quiero paro fuerte mirada para de qué año es lo veo no para que estén poniendo niños mira qué huevo es lo que quiero yo yo quiero disfrutar disfrutar hay que hacer un poquito exigente cuando de decir o miras mira que pedazos de huevos que os digo mira cómo va a mirar mirar 5 huevos la 119 que está la 119 aquí mira 119 mira lo ve que ni se menea y se menea mira es el campeón del mundo y se menea la 119 ya lleve cinco huevos cinco huevos esta ha puesto en el suelo la que los huevos del suelo una ha hecho un niño mira qué pedazo para que ni se menea mira mira que ni se muta mira paro bueno mira están comiendo hay que ponerle de comer que no se mueve que lo que tenemos que hacer que después coge que sean buenos padres cuando se metan bien tú no le moleste yo no le voy a poner nada hay que ser siguiente después nacen pichones vale uno vamos a ayudar porque no llega vale vale pero lo que no podemos es darle todo de comer porque entonces lo que hace la madre se desentiende escucharme bien si tú le das embucha todos los pichones que me parece bien que le dé o que ayuda a la madre pero ayudarle una cosa ayudarle otra vez sustituirla yo soy a favor de que la madre creen que seleccionan los paros buenos igual que en cuben igual que en bush igual que no de aquí ahora habrá una criba que no le den de comer a los pichones porque son primerizas las primerizas les cuesta por eso dije ya de hacer los cruces pájaros de sobre años campeón del mundo con campeona del mundo que es nueva porque porque cuando nazca ese sí sabe lo que hace ese es decir tiene experiencia y porque tiene experiencia nada más que le sé eso sabía lo que era por eso siempre digo señores igual que la comida esta es la comida que hay del que no se adapte pues va para afuera y macho que no pide va para afuera yo por ejemplo estoy seleccionando cabeza y pluma cabeza y pluma cabeza y pluma que a ver si lo ve por ahí lo veo no lo ve pluma pluma y la ve la cabecita mucha calidad de pluma un paro intermedio hasta que un poquito más subido que mira que pareja lo veo no es la hembra eso de la izquierda esa de ahí esa mía y es un buen paro si resulta de ocenitro y es de ocenitro es de mi amigo que no intercambiamos los paros aquí igual que fue el que no fue el campeonato del mundo que el mejor paro cada capo aquí está un ala con una de las mejores para del año pasado intento sacar lo mejor que si os vale de algo este vídeo también voy a decir los collarines intenta quitarlo lo que podáis en los machos en los machos anularlos intenta los collarines en los machos quitarlos del medio quitar los collarines eso es una falta los paros nevados con collarines quitarlos para seleccionar vamos a seleccionar lo bueno mira mira este que más son temas de los vecinos y collarín es el nevado una para intensa calidad de pluma grande son grandes aunque no se vea los vídeos pero que os vuelvo a decir seleccionar podéis seleccionar 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 seleccionismo seleccionar la verdad lo bueno mira quedó mira lo ve que no tiene collarín este es nevado nevado macho el que iba el mundial que tenía la boquera una hembra grande marfil intento ir regulando seleccionar seleccionar los paros por bueno por malo el que salga malo intenta curarlo que no se cura pues pues ya está darle darle buen viaje lo que podáis la verdad hacer lo que podáis pero os doy un consejo la selección es la madre de todo de la buena cría de la buena selección de todo la selección que tú haces como criado como tú escucha estas palabras yo no soy nadie para darte las clases que tiene algunos crían porque les da la gana esto pero si tú vas a un canal intenta mejorar de calidad de cría de todo sea un poquito exigente no te voy a decir la palabra pero hay que hacerlo hay que hacer hay que hacerlo la verdad que se le caen las colas fuera también la selección hay mucha gente que me llama que tienen robo a la blanca juega además que es la cola estupendo por mí no me cae y aquí ha hecho 40 grados porque los seleccionó todos estos padres de aquí no se le han caído la cola ninguno a ninguno todo lo que es berro porque en remuda en segundo año y así se hace una buena selección paro bueno paro que son duros y paro con cría bien y así se va la cría como te va y tú puedes seleccionar lo que tú quieras porque yo no porque aquí se me mueren los pichones y esa pared le hago una cruz de pared a salir aquí que alguien las quiere estupendo que yo veo muy bien cada uno lo que haga pero mira qué cantidad de huevos mira es que es que mira mira qué huevo mira mira comparo con uno de plástico mirar de plástico comparo con uno de plástico mira la 97 mira mucho más grande huevo grande ya hablando de fondo no le he puesto nada porque yo le hago si le doy la vuelta y nada más negocio y los meneos mira lo veo no otra cosa porque porque la cáscara estos faros están con la cáscara y la cáscara no le pasa nada si también de calcio y está los paros perfectos tienen su gris tienen todo lo que rellena pero ahí tiene su gris lo veo no aparte la pasta también tiene su gris y no les pasa absolutamente nada los paros están muy bien preparados exigencia exigencia ciencia punto y eso lo que cuenta si eres siguiente tendrá una cría perfecta se ha acabado bueno señores que no lo ha dicho de 12 por ciento de descuento en un cheque regalo la tienda el canario puntocom vale acordaros que aprovechó la oferta que para estos estamos vale mira mira qué calidad mira que hembra mira que más intenso lo que hace así es pues fin señores feliz domingo la tienda el canario para lo que te haga falta un gran saludo hasta luego